¿Cómo lo puedes solicitar? www.monoculturajoven.gov.es y pinchar en pincha aquí para solicitarlo. Una vez dentro, deberás registrarte en la plataforma. Después, te llegará un correo electrónico de confirmación. Y al final, deberás ingresar con certificado digital, DNI electrónico o clave PIN. ¿En qué puedes gastar los 400 euros? 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales. Por ejemplo, entradas y abonos para artes escénicas. Cine. 100 euros para productos culturales en soporte físico. Por ejemplo, libros, revistas, CD. 100 euros para consumo digital o en línea. Por ejemplo, suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales. Suscripciones a videojuegos en línea. Si tienes alguna duda, contacta con técnica.juventud.fasicamp.org o a través de WhatsApp en el 638-863-807. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!